Oye yo es Willy J y continuamos con este volumen 1. El promillo que arroña, esto va para todos los antisociales. Dicen. Bueno y tú que fumaste, que te inyectaste o que soplaste. Fue lo bueno en dos tragos, le diste el crán y ya te soñaste. Bueno y tú que fumaste, que te inyectaste o que soplaste. Esto le dice, el peón, lo hace mi compadre XMD y es lo más grande para mi marido. Oye, que le cae otro otro firme de Cáceres. Dímate que. Ella prende un peón cuando no está su marido. Le gusta la pepa, se pone los ojos chinos. Como dice, como, como, como dice, como, como, como dice que. Está hermoso para darle su castigo. Ella prende y fuma de las 1 hasta las 3. Fuma cada rato cuando ella se siente fresa. Llega el cáncer y me busca de una vez. Cómo, güey, cómo, güey. Digo, meta saludos a los causas de las palmas. Voy a Chahiri en las 2 pere. Cómo, güey. Llega el cáncer y me busca de una vez. Quien se pega en mí porque sale como es. Mami llega. Esta no es yo de la oscura. Dale, nena. Hagámoslo sin cintura. Porque es happy que te voy a agarrar de la cintura. Dj pone la music que estamos de calentura. Mami llega. Dj en arena. Te hicito rata. Te hicito rata. Te hicito rata. Otro carterista de fumón. Y otro que no sigue. Con una quince la gente la más chorita. Kester Music haciendo cosas. Dale el plomo. Dale el plomo. Dale el plomo. Dale el plomo. Mami llega. Mami llega. Esta no es yo de la oscura. Dale, nena. Hagámoslo sin cintura. Porque es happy que te voy a agarrar de la cintura. DJ sube la music que estamos de calentura. Mami llega. Esta no es yo de la oscura. Dale, nena. Hagámoslo sin cintura. Porque es happy que te voy a agarrar de la cintura. Si yo soy una music que estamos de calentura. Joey DJ. El World King. ¿Cómo es que? ¿Cómo es que? El pila que se viene. 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 Cece, me voy a agarrar. Que me voy a hacer mucha 느낌이. Por primera vez me sé queращamos. Yo soy una music que estamos de calentura sin cintura. Y tengo igual que estoy derret구ñada. El pila que se viene. Coatas de California. Fica una music que hemos del calentura. Que me tiran este!.. Te encuentro muchas cosas. Mami ven, ven, véngate a mi, sacalo y prendelo aquí. Mueve el bote de Cuchy Happy que esta noche no estoy para ti. Mami ven, ven, véngate a mi, sale a la gente del puente, cementerio y pa' de vecino. Que esta noche prende, 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 prende a mi, que esta noche prende, 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 mi chico, lo sigo en la mina, la banda, el chico, Después llega el mozo para darle su castigo Mami ven, ven, pégate a mí Sácalo y préndelo aquí Mueve el bote a mi crisis y castigo Mami ven, 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 ven Sácalo el bote a mi Mueve el bote a mi crisis y castigo Que esta noche yo soy para ti Mami llega, oye, yo te lo juro No, 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 no Mami llega, oye, yo te lo juro Márate a mí Míge talvez Y te lo juro Múte o mi cura Ey Ey